Estudiantes comenzó a manejar la pelota, rápidamente se apoderó de ella el conjunto mendocino. Hay un buen desmarque para que termine definiendo Pablo Alvarado, el exdefensor de San Lorenzo Almagro, pavada de debut en el Tomba para el zaguero central de Godoy Cruz, que con ese zurdazo de primera arriba inatajable pone el 1 a 0 para el equipo mendocino.